No fue una jaula, ni un hueco en el desierto. Helado por el frío, el salar de pipanaco, fue el espacio elegido por el patón Angos para desparramar los mendigos en Catamarca. Desde San Miguel a la frontera viajaron en furgones de la policía. En una foto que publicó el diario La Unión, el salar es un espacio. Es la casita de enrollo pintado. Es un camino de ripio. Sin embargo, el que mira puede absorber el cronos de esos 24 cuerpos que fueron enclavados en el acceso al bañado de Ovanta. 14 de julio de 1977. Subzona 32. No confundir el área marcada con una huella en el espejo. No confundirla con la memoria que pregunta por el origen del problema. No confundirla con el silencio que calma la voz cuando pronuncia y te inflamate, Omnia. Un grito de guerra que le sirvió de cimiento a Santillán para comandar la fotia contra Honganía, pero también al patón Angos para extirpar los mendigos de la tierra tucumana. Enrollar ese mundo para devolverlo como mito. Descolgarlo, llevarlo, enrollarlo y soltarlo. Como un gajo fuera de la naranja. Tanteo porque no me queda otra. Tanteo para reproducir la imagen formada por la convergencia de rayos luminosos que atraviesan la lente y pueden ser proyectados en la pantalla. Tanteo. No es eso solo cuando la palabra correcta golpea la maceta contra la ventana. No es eso solo si aparece como chillido. La Gaceta de Tucumán. Está la foto del trayecto de la infamia. Así se titula la nota. Del otro lado, se trasluce otra foto. Del otro lado, unos gendarmes están por entrar en una casa. La foto, en el diario, imita el cuerpo que muestra. Porque es simulacro. Si hay una distancia disyuntiva. Porque la foto no es la foto. Digamos que la foto tiene un secreto. Un desenlace posible. Pero ¿qué haces viajando bajo tierra? ¿Qué haces si Tafi Viejo no existe? Si San Miguel y Acheral tampoco. Del mismo modo que no existe Patterson ni la Libertad Sindical. Al mirar, repito la foto. Al mirar, pongo la foto contra la foto. Al mirar, repito original y copia. Repito en la instancia disyuntiva como simulacro. No, no es eso. Es más bien una foliación entre las fotos. Es más bien una palabra contra palabra. Primero si los cadáveres no están. Contra palabra después si la foto cambió. Si aquello que fue contra muerte fue objeto después para manipular el área marcada. Marca puede ser frontera o cualquier punto fijo de la costa que sirva de señal para saber la situación de la nave. Las imágenes están gastadas como noticias viejas que se hicieron familiares. El diario mojado ya no resiste como no resistieron los mendigos en el salar. Los vértices de la foto se secaron se levantaron hacia adelante se despegaron un poquito como el Tano cuando se despegó de la pared para mirar y vio que uno le apuntaba después que se le quedara trabado el pantalón en las rodillas y ahí no fue el petiso fue el más gordito al que quería dar la señal. Ahora la experiencia es incluir al que mira la foto para enrepetir el paisaje lejano sin los cuerpos en el salar para enrepetir la escena marcada cerca del bañado el móvil yo como las piedritas de ripio vistas por el que las vio a través del vidrio del auto. Más información www.más información www.más información.com Amén. Amén.